Llega esta historia truculenta y de terror, Pati, donde mi alma cero y carritos espejel, pues resulta que en una revista dijeron que andaba. Pero ellos siempre lo han negado, siempre han dicho que solo son compañeros de trabajo. Aquí vino, son amigos con derechos. Y aquí vino alma. Cuando se descubrió esto es porque tenían la prueba de que ahí algo pasaba, no lo inventaron. Llegó mi alma aquí y dijo que solo hablaría paraventaneando, cosa que le agradecemos y que hizo. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen ellos y luego le mostramos unas imágenes. Vea usted. El elenco de la telenovela Tres Familias asistió anoche a la develación de fin de temporada de la antipastorela en un teatro al sur de la Ciudad de México. Y ahí Alma Cero reaccionó en relación a las imágenes de un beso que confirmaría el supuesto romance que sostiene con Carlos Espejel. ¿Qué sucedió con Carlitos Espejel y todo este escándalo? Es una persona a la que admiro muchísimo. No, no puedo opinar nada, la verdad es que tampoco me interesan esas publicaciones. Pues sí, también tomaron algunas fotos dentro de nuestras grabaciones, entonces pues obviamente van a tener. Pues yo ya dije lo que tenía que decir al respecto, en ventaneando, y también dije que solamente en ventaneando iba a hablar una vez más del tema, ¿no? Hay un cariño entrañable. Somos realmente amigos, ¿sí me explico? Y sobre las declaraciones de Patia Suara, madre del hijo de Carlos, en el sentido de que tras grabar el final de la primera temporada de Tres Familias, Alma y Carlos se quedaron solos unos días más en Acapulco, en el departamento que Silvia Pasqué les prestó, comentó. Pues porque además fuimos a terminar nuestro proyecto, ¿no? Y fuimos con ecoturismo de Acapulco, lo subió en las redes y todo. Nosotros no podíamos subir como nada realmente, porque sería como dar adelanto de lo que viene de la novela y no se nos está permitido, ¿no? La verdad es que fuimos a cerrar nuestro proyecto con broche de oro porque nos ha ido muy bien. La verdad, lamento mucho que estén refiriéndose así a la señora, que es una gran maestra y una gran compañera, ¿no? Eso sí, pues lamento mucho que se vea involucrada en esto, sin duda, ¿no? Cualquier compañero mío. Carlos Espejer, por su parte, fue tajante al negarse a confirmar si existe o no un romance con Almacero. De lo personal no voy a hablar nada, porque mi vida es personal y la personal pues es mí, así que les pido de favor que vengamos a hablar de tres familias de este programa, pero de lo personal no voy a hablar nada, así que te agradezco mucho. Nada voy a hablar de eso, o sea, ni insistan, no voy a hablar de nada de eso porque me parece que es mi vida personal y que como es mi vida personal yo no le pongo a preguntar a ustedes acerca de su vida personal, entonces les pido que respeten, así que vamos a hablar de todo lo demás. Por último, Almacía aceptó tener una relación con el actor, pero escuche usted de qué tipo. De amistad, sin duda, tengo una relación de amistad con él. Pues somos amigos, ¿no? Y vamos a seguir trabajando juntos. Lo curioso fue que a pesar de la negativa de ambos de sostener un romance, el ente de ventaneando los captó muy cariñosos durante la función, tomándose de la mano en repetidas ocasiones. ¿Usted qué opina? Es una persona a la que admiro muchísimo. Hay un cariño entrañable. Somos realmente amigos, ¿me explico? Pensar yo ahorita en tener una relación, la verdad es que ni siquiera estoy lista. No, ahí hay complicidad, risita de complicidad. ¿Quieres decir que sí andan para ti, Peter? Yo sí creo. O sea, si él ya no vive con su mujer y ella es soltera, pues oye, qué bueno. Sí, es natural. Y la pareja es bien bonita. A mí él me cae muy bien y ella. Y además han convivido mucho por el éxito de tres familias. Son la pareja en la novela. Pues sí. Yo a los dos los quiero mucho, la verdad, pero no sabemos en realidad cómo está la situación. Yo, desde luego que hemos sabido muchas veces que en las novelas hay romances efímeros de novela. Pues sí, sí. Que duran un año, ocho meses. Lo que dura la novela. Y lo que dura la novela y luego ya se acabó porque como tiene la obligación de verse. Dígame que le preguntamos al elenco de tres familias. Ah, pues sí, a ver. Que sabían. A ver qué dicen, ¿lo sabían? Los señalamientos de que existe una relación entre Carlos Espejel y Almacero son cada vez más insistentes. Y para despejar la duda sobre el tema, preguntamos a sus compañeros de elenco de tres familias si han visto algo inusual entre ellos. Y esto respondieron. Ay, no, 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 por favor. Mira, para empezar, es que aunque ustedes no lo crean, cada familia graba su historia. Y, ajá, y la verdad es que, por ejemplo, he ido a reuniones y cosas donde no han estado los dos. Así que, honestamente, te digo, te lo digo en serio. Yo no he visto nada, no te lo podría decir. Y a mí ellos tampoco me han contado nada. ¿Tú crees que yo ando viéndole ahí las cosas que hace la gente? Claro que no. Yo he visto que en esta novela nos llevamos muy bien todos. Ahora que estuvimos en Acapulco, neta, somos como familia. Nos la pasamos increíble. Yo a los dos los quiero mucho y amo trabajar con ellos. Y la verdad, no, no, ando ahí preguntando. Oye, fíjate, hoy amaneciste con ganas de darle besos, de verdad. Pues no, aquí le voy a andar preguntando. No, no, no. Son grandes compañeros. Todos han hecho clic en el trabajo y, pues, la verdad es que nos demuestran que hay un cariño de trabajo impresionante y de respeto fabuloso. La verdad es que que haya o que no haya, pues eso sí, ya yo creo que ellos te pueden contestar a esa pregunta. Yo, ¿qué sospecho? Sospecho que son muy buenos amigos y que están haciendo un trabajo fenomenal. La verdad, como no me toca mucho con ellos, no sé nada. Sería bonito que le preguntaran a ellos, la verdad, no, no sé. Pues que se llevan muy bien, la verdad, por ejemplo, yo con Ingrid me llevo irreal y de repente el abrazo y le doy besos, pero pues no significa nada, significa pues una gran amistad. Y yo veo en ellos que han hecho un gran equipo. El novio, Mónica. Ay, si lo quieran, lo que nos están platicando a Tala y Daniel. Vaya vueltas que da la vida. Dios mío, Dios mío. Dios mío. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube, solo tienes que darle clic aquí.